Una de las que me encantan también es esta preciosa, esta Harry Watson variegada, miren lo preciosa que es. No sé si se estará grabando bien porque aquí ya son las 4 de la tarde y después el sol ya se escondió y ya no hay mucha luz, pero miren lo preciosa que está, me encanta. Gente linda, quiero darle las bienvenidas a este canal Paraíces Suculentas, mi nombre es Pilar. Mi gente, hemos llegado al final de este 2023. Quiero hacer un corto video para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, principalmente dando las gracias por este 2023. Yo acabo de llegar del trabajo y antes de entrar a casa, pues quise hacer este pequeño video porque ya hoy es aquí en Japón exactamente, es día 30 y pues ya mañana estamos con los preparativos para cerrar el año, para nuestra cena, nuestra cena de final de año y todo. Entonces quise hacer este video y primeramente agradecida a Dios porque nos da la vida, nos nos da la salud y pues este gracias a eso obtenemos la oportunidad de poder estar, tener lo que tenemos, estar en nuestro jardín, en fin, el este todo lo que tenemos y podemos recibir, yo doy gracias a Dios, ¿no? Primera, principalmente, siempre, siempre pongo a Dios por delante en nuestra, en mi vida, en la vida de mi familia, ¿no? Y segundo, agradecer a mi esposo por todo este año que nos nos ha apoyado en el canal, ayudándonos con los videos y todo, ayudándonos a darnos ideas, ayudándonos a, alentándonos para salir adelante, para seguir haciendo videos y agradecerles a ustedes también porque yo creo que sin ustedes todo este canal que ya tiene dos años, ya tenemos dos años, no hubiese sido posible si no fuera por ustedes, si no fuera por mi esposo que nos ayuda a hacer el video, ¿no? Entonces, yo me siento agradecida totalmente con ustedes, con mi esposo, me siento agradecida porque hasta el día de hoy, pues este, él siempre nos ha estado ayudando, ustedes nos han estado apoyando con sus consejos, con sus, con sus likes, sus comentarios preciosos que he estado siguiendo durante todo este tiempo, sé que no he podido responder muchos comentarios porque he estado bastante ocupada y todo, ¿no? En fin, yo me siento, como les digo, bastante agradecida por este 2023. Espero que todos los videos que hayamos presentado durante este año haya sido de ayuda para cada uno de ustedes y, pues, rogando que cada uno de ustedes pueda pasar esta, este, esta última, último día de cena del 2023, que pase una, una noche preciosa en compañía de su familia, de cada uno de sus seres queridos, que pasen una noche preciosa y que el 2024 sea un año de bendición para cada uno de nosotros. No pido cosas materiales, más siempre ruego a Dios que siempre nos esté guardando, nos dé salud y nos proteja de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Principalmente en lo que relaciona a nuestra salud porque este año aquí en Japón ha estado, este, ha habido muchas alertas a causa de la influencia, ha habido muchos infectados y todo eso, ¿no? Entonces yo siempre lo que pido a Dios es que me, que nos guarde de, de todas estas situaciones, ¿no? Y entonces, solo eso, mi gente, solo yo quería agradecerles por todo este tiempo, por todo este, por todo este año que ustedes han estado con nosotros, que nos han acompañado, por las personas que han llegado este 2023, yo les quiero dar las gracias y por las personas que van a seguir llegando también, sean bienvenidos y muchas gracias a cada uno de ustedes. Mis plantas están quedando así, el final del 2023 están así, miren estas preciosas cómo están, cómo ha crecido, esta es una Echeveria Hakuhou, una de las que me encantan también es esta preciosa, esta Harry Watson variegada, miren lo preciosa que es, no sé si se estará grabando bien porque aquí ya son las, las 4 de la tarde y ya pues el sol ya se, ya se escondió y ya no hay mucha, mucha luz, pero miren lo preciosa que está, me encanta. Yo no le he sacado hojitas para, para reproducirla, voy a dejarla así, lo que quiero hacer ahora que viene la primavera, vamos a decapitar esta preciosa para, para este, que nos broten más bebés, ¿no? Porque es un poquito complicado conseguir esta preciosa y es un poquito carito también, entonces eso es lo que vamos a hacer en la primavera. Está hermosa esta, aquí tenemos este cotiledón, eh, variegado, se me ha ido el nombre ahorita, pero miren, el original es esta de acá, esta y esta es la variegación. Está un poquito etiolada por causa de que ha habido, ha estado nublado y pues se ha etiolado un poquito, ¿no? Y esta es la variegación. Tengo dos, yo las compré de este tamaño, acá si se dan cuenta de su bebé, la compré de ese tamaño. Y el precio estaba económico, por eso aproveché en comprar dos, porque realmente esta planta es bastante cara. Yo las compré bebés y ya miren cómo están, de grande y preciosa. Estoy pensando que llegue la primavera para cortar ese bebé también, para que me dé más, pero acá estoy viendo que me está dando ya un bebé. Está saliendo un bebé también por ahí. Aquí tenemos mi crásula falcata, mira lo grande que está. Tiene dos bebés y ahí que también estamos esperando en la primavera retirar a los bebés. Aquí está mi, mi echeveria metálica variegada. Les voy a, voy a retirar un poquito para que ustedes vean que le están dando unos bebés por acá y también está saliendo variegado los bebés. No sé si logran ver ahí. Hay un bebé. Tenía dos y salvé esta. Esta se había, se había llenado de cochinilla completamente. No sé si logran ver ahí las huellas, incluso esos puntos blancos. Ya está terminado ya las cochinillas, pero la, la dejaba manchada toda la planta, ¿no? La llegué a salvar. No tiene mucha variegación. La otra estaba, era una planta preciosa porque tenía todo y estaba lleno de variegación. Pero estoy viendo que acá el bebé está viniendo con, con bastante variegación, ¿no? Va a estar este, ya cuando crezca se va a ver mucho mejor. Aún está pequeño. Y por acá estoy viendo que está saliendo uno pequeñito, también bien pequeñito. Pero bueno, vamos a esperar y cuando ya estén más grandes ya les voy a volver a mostrar. Este año, como les digo, ha sido un año para mi jardín bastante triste porque he perdido muchas suculentas. Hemos perdido muchas, pero también lo que hemos podido salvar están, están ahí, ¿no? Están, este, avanzando. Aquí está mi Graptopetalum paraguayense variegado. Lo logré salvar y ahí está. Poco a poco se está recuperando, ¿no? Estaba más grande. Este, aquí también logré salvar mi albervines variegada. Logré salvarla. Estaba preocupada que la, tal vez le voy a perder una cabeza más grande, pero bueno, el tamaño de estas hojas de aquí era la planta, ¿no? Pero se fue debilitando en el verano y luego se ha ido recuperando y ya, ya conseguí que la, la cabecita esté más grande ya, ¿no? Aquí tengo mi, mi Echeveria Linguas. Mírenlo, pero voy a sacar esta con cuidado. Ok. Mírenlo, precioso que está esas, con esas caránculas. Quiero ponerle una maceta más grande para que no me lastime ni una hoja porque tiene una hojita caída, pero no quiero ni que se lastime esa hoja. Está bonita y estoy viendo que por ahí está dando un bebé. Tiene un bebé ahí. Uy, se está cayendo las piedritas. Es tan preciosa. Esta, esta Echeveria siempre tenemos que estar, este, revisándole por la parte de abajo porque, miren, acabo de encontrar una cochinilla y como la hoja es así, miren, se dan cuenta, es entubadita, las cochinillas se esconden ahí. Entonces, siempre que puedan, levanten la, la maceta y revisan por la parte de abajo que no haya cochinillas porque por encima, miren, se ve perfecta la planta, se ve preciosa, pero las cochinillas se, se esconden aquí abajo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente, pendiente de esto. La salvea está preciosa porque se me había infectado de cochinilla en el verano. La logré salvar y estoy feliz. Está preciosa. Preciosa, preciosa. Quiero ponerle, como les digo, una maceta un poquito más grande para que no me lastime ni una, ni una hojita. Aquí tengo, este, mi Echeveria Mable. Estaba abarcando toda la, toda la maceta, pero como les dije en un video anterior, yo le retiré las hojitas para hacer reproducción, ¿no? Es una planta que se reproduce muy bien por hoja y por hoja más o menos se da entre tres a cuatro plantas o dos, ¿no? Y estoy esperando que crezca un poquito más estas hojitas de aquí porque por estas hojitas también yo hago, este, reproducción. Y luego la voy a cortar porque estoy viendo que está deformando la, la planta, ¿no? Se está debilitando. Vamos a ver si en la, en la primavera también la, la decapitamos. Pero de esta ya tengo como treinta bebés ya. Lo que he reproducido en el, en la primavera pasada, tengo como treinta bebés. Este, ¿qué más les voy a mostrar para que vean más o menos cómo está quedando el jardín? Así como, ¿ven? Está bonita. Este, he logrado recuperar también mis, este, mis, miren aquí tenemos un, este, sedum Rubens que todavía no le he podido cortar. Están viendo que aquí tiene raíces. Quiero cortarlas para reproducirlas. Todavía no he podido hacer eso. Esta la salvé. Pensé que la iba a perder porque estaba, estaba, este, miren los, los tallitos secos que ven que lo ha secado el, el verano, ¿no? Pero me ha quedado tallitos ahí como ven que están, este, le están saliendo nuevos bebés, se están recuperando, ¿no? Pero como les digo, quiero cortarle para reproducirlas, ¿no? Están bonitas, están bonitas. Aquí tengo mi, 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 mi Graptoveria Cupido, que está bonito. Mira cuántos bebés tiene. Topsidebile. Está preciosa. Esta es una Graptoveria Topsidebile. Estoy viendo por acá puntos blancos y no sé. Sí, mira acá, aquí tengo una cochinilla. Tengo una cochinilla que no sé dónde está mi, voy a traer mi. Aquí está, miren, ve. Siempre ha quedado, este, por ahí una que otra cochinilla y siempre estoy, este, revisándoles. Mira, ve ese punto blanco. Es una cochinilla. Ya lo saqué. Siempre cuando hay uno así, nomás termino sacándole con la, con la pinza para no estar echándole de veneno siempre, ¿no? Porque también, por más que sea un veneno natural, termina a veces, este, afectando nuestras plantas, ¿no? Entonces, si veo que es una, nomás trato de retirarle con el, con la pinza. Era uno nomás que había ahí. Y así, mi gente, está preciosa. Y por este lado, mi gente, están todos estos. Ya, este, eran, eh, cabecita que logré recuperar en el verano que se me estaban muriendo. Aquí tengo mi Graptoveria Mr. Richards, que logré salvar las cabecitas y las he puesto en un sustrato nuevo. Se están recuperando, ¿no? Pero, era, estaba en una maceta más grande y estaba más bonita. Pero el verano, pues, les digo que el verano, ay, siempre maltrata mis plantas. También logré salvar a mi Crispy Beauty, que eran dos cabecitas. Ahí se están recuperando. Y ahí va, esta cabecita también, mira, ya se ha puesto bonita, ya. Ya se ha puesto bonita, ya está más grandecita. Acá hay otra cabecita de otra, de otra Hecheveria que se está salvando también. Esta también se está salvando. Acá ya le dio el brotecito, está más grandecito. Se están recuperando, ¿no? Esta de aquí, mira, ya está creciendo más. Es una Hair Delight. Ya les había explicado, creo, que era la cabeza y el tallo estaba quedando más o menos así, ¿no? Y en el medio del tallo la se empezó a podrir. Entonces, ¿yo qué hice? Corté la cabeza nuevamente porque estaba así. O sea, la cabeza y el tallo más o menos tenían 10 centímetros. Entonces, terminé cortando la cabeza al nivel y traté de, dejé un, esta hojita, esta hojita con un tallito así chiquitito. Dije, ah, lo voy a dejar por si acaso, ¿no? Lo dejé y luego vi que empezó a dar este raíz, ¿no? Empezó a dar raíces porque, miren, ni siquiera está el tallo completo, ¿no? Está la mitad del tallo más una hojita. Entonces, la raícita, miren, lo voy a sacar para que más o menos se den la idea. Miren, miren cómo quedó. Esta es la mitad del tallo. Mira el pedacito que quedó. Es la mitad del tallo más una hojita que yo lo dejé y luego vi que empezó a brotar y mira, dio un bebé. Es una Herdelight. La voy a dejar ahí. No debí haber sacado, pero lo saqué solamente para mostrarles, ¿no? Normalmente cuando estás, este, recién dando raíz, no es bueno estar sacándole del sustrato. No es bueno estar manipulándolo, ¿no? Es mejor dejarla ahí que siga su, su trabajo. Aquí tenemos una Echeveria Madiva Black. Mira lo preciosa que es. Tengo dos de esta, pero no me acuerdo dónde está la, la otra, no me recuerdo dónde está. Quisiera saber dónde está, pero no sé. Ahora en este momento no sé, se me ha... Bien, sigamos. Y de acá todas son las pequeñas que hemos, este, comprado con ustedes. No sé si se recuerdan del mayorista que les hablé. Todas esas son las que hemos comprado. Están avanzando. Están, este, creciendo. Muchas de ellas ya han da raíz. Están, este, agarrándose al sustrato. Miren esta belleza, mi gente. Es una Echeveria Ester variegada. Miren lo preciosa que es. Ya está con la varita floral, se está formando aquí. Y aquí también tiene otra varita floral. Y por la parte de abajo tiene un bebé. Miren, tiene un bebé ahí. Está preciosa, preciosa. Y todas están creciendo así, mi gente. Ahora en el invierno, como siempre les digo, yo no tengo problemas, ¿no? Por causa de que han visto que acá ya está el invernadero, entonces no hay problema. Mi problema es en el, en el verano. Aquí tengo mi, mi Echeveria Rainbow variegada. Son cinco cabecitas que están creciendo. Están bonitas. Ay, aquí encontré. Aquí está mi otra madiba. Tengo dos macetitas. Aquí está mi otra madiba. Tengo tres. Ah, son tres cabecitas. Tres. Son dos macetas, pero en una maceta tiene tres cabecitas. Lo que quería mostrarles era aquí. Este. No sé si se recuerdan que yo tenía una maceta bien grande de perlebón. Y en el verano, pues, se me infectó de cochinilla y terminé perdiendo muchas de ellas, ¿no? Las bebés, todas estas que ustedes ven acá, estas pequeñas, fueron, este, reproducidas por hoja, el, en febrero de este año, ¿no? Y, pues, este, me reproducieron eso y ellos, ya se quedaron para mí, ¿no? Ya las puse acá. Y de lo que quedó de mi maceta grande, logré salvar solamente estas, ¿no? Y esta acá y esta ya se están mejorando. Y estos días corté esta cabecita por causa de que estaba muy, muy estirado y, y, pues, este, estoy esperando que se recupere y vamos a ver si iba a dar bebés de acá, ¿no? Yo supongo que sí. Solamente es cuestión de esperar. Y así las estoy recuperando. Muchas de ellas las veo que ya están mejor. Vamos a esperar la primavera. En la primavera se va a poner mucho más bonita, ¿no? Entonces, mi gente linda, eso es lo que yo lo quería compartir el día de hoy. Yo espero que este video les haya gustado y agradecerles nuevamente por todo su, su cariño que ustedes nos tienen, por habernos apoyado durante todo este año, mi gente. Espero que el siguiente año también nos sigan apoyando y espero que les siga gustando también nuestro contenido y, pues, que Dios les bendiga y que nosotros va a ser hasta un siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!